¡Exitosa! Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, información en vivo desde la cuadra 10 de la avenida. Estamos en la avenida Belisario Suárez, aquí en el distrito de San Juan de Miraflores. Y como tú bien lo mencionaste, Karina, sin panetón no hay Navidad. Gracias a Exitosa y a nuestro aliado Forly, vamos a regalar 20 panetones, Karina, para nuestros amigos del volante, vamos a premiar. ¡Qué rico! Porque ellos siempre nos acompañan desde que inician hasta que terminan su jornada. Y lo único que tienen que hacer, Karina, es exhibir el sticker de Exitosa para que se lleven este rico panetón que ya está aquí esperándolo a usted, amigo del volante. Así que ya sabe, si se encuentra cerca al distrito de San Juan de Miraflores, les vamos a dar nuevamente la ubicación, estamos en la cuadra 10 de la avenida Belisario Suárez. Una referencia es a la espalda de la municipalidad. Vengas inmediatamente para que podamos darle así su panetón. Ya saben que lo único que tienen que hacer es exhibir el sticker de Exitosa. Y ya tenemos, a ver, ya tenemos aquí, ahí está Karina, escuchando los 95.5. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? 25.5. Vamos a bajarle un poquito ahí, vamos a bajarle para que no se filtre. Rapidito, rapidito llegó. Vamos a bajarle el volumen, vamos a bajarle el volumen. A ver, ahí está. Caballero, ¿cómo está? Bien, bien, me encuentro bien. ¿Qué pasó ahí en la jornada? ¿Se detuvo acá? Sí, así es. Ahí está, ya tiene el sticker. Vamos a darle acá al caballero, su rico panetón. Ahí está, caballero. A usted por siempre, sintonizarnos. Él va a seguir ahora su jornada laboral, mientras que nosotros seguimos repartiendo los panetones, Karina. Porque acá nuestros amigos del volante siempre nos sintonizan. Caballero, ¿qué tal? Escuchando los 95.5 de la FM. Hincha. Hincha de Karina. Hincha de Karina. Ahí está. Y por eso justamente, Karina, vamos a premiar a nuestros amigos del volante. Ahí está, caballero. Yo me voy a quedar aquí, Karina. Vamos a esperar. 18 panetones aún están disponibles para que se pueda llevar usted, amigo del volante. Así que ya saben, nosotros vamos a volver con esta información, Karina.